Me propuso vida y madura Poder empezar, no voy a lograr Que el pasado has que me ha olvidado Corazón, yo no quiero Me tocó tu vida, me lo haré Vete aquí, yo te tengo Coméntame en tu corazón Música No, 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 yo no quiero A ver todo por mí Me da que ya te dejo Como el mar es un peor Y tú, yo, 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 yo En mi corazón Te escucho como mejor Gracias, muchísimas gracias, muy bien